No sé bien, sabes que piensas en mí, cuando lo tienes que hacer, nada Si no quieres engañar, ya sabes todo el mundo Acabas para el vulnerar, te va a dejar hasta el cerco Ay, no te voy a inspirar, por todo el presentativo Si te preguntan quién soy, tienes que ser el cielo ¿Qué te lo dice? ¿Qué te lo dice? Pero si en la revolver no podemos presumir, la venciente destina Quiero quitarte el sostén, por la fuerza de mis dientes Si te gusta la función, deslota el alma del puente ¿Qué te lo dice, amor? De diferente manera, ya no preguntes por qué Cuando con una soltera, solo quería rescatar A una mujer olvidada, la que se dejó de ver La que me busco porque Solo no lo hagan No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan No lo hagan, no lo hagan ¡Vámonos! ¡No, Marrullo! Deje de vaciar el amor Pero si en la revolver no podemos presumir La relación clandestina Quiero quitarte el sostén, por la fuerza de mis dientes Si te gusta la función, deslota el alma del puente Te quiero hacer el amor De diferente manera Ya no preguntes por qué Cuando con una soltera, solo quería rescatar La que se recorre, la que me busco porque ¡Vámonos! 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 ¡Señores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A los miedos! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Otra noche! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡A la cordia que nos ha ayudado! ¡Muchas gracias! a los gente del barrio de veras, yo lo bendiga gracias por creer en un servidor a mi de cada chavita que que siempre será muy fuerte para mí y me ha valido mal lo que le digan es siempre va al barrio consumirse muchas gracias chavita a mi comadre Silvia también por ahí que también he hecho las uñas y tanta gente de aquí que agradecer gracias a ustedes sobre todo, muchas gracias ahora vamos a recifrar no creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo no creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo no creas que no me acuerdo no creas que no me acuerdo que yo era tu